Oh, 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 oh Liturgia de las horas Oración de la tarde Vísperas Martes de la tercera semana de Adviento Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ven deprisa. Amén. Salmo 124 Antífona El Señor rodea a su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo. Salmo 130 Antífona Si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cántico Apocalipsis 4 Antífona Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es a sus promesas, el que los ha convocado, y Él las cumplirá. Responsorio breve. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cántico evangélico. Antífona. Oh, sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decir, oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven, y muéstranos el camino de la salvación. Preces Invoquemos a Cristo, alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada, y dígamosle, ven, Señor, y no tardes más. Esperamos alegres tu venida, ven, Señor Jesús, ven, Señor, y no tardes más. Tú que existes antes de los tiempos, ven, y salva a los que viven en el tiempo. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan, ven a restaurar la obra de tus manos. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal, ven, y arráncanos del dominio de la muerte. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que viniste para que tuviéramos vida abundante, ven, y danos tu vida eterna. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino, ven, y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro. Ven, Señor, y no tardes más. Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, creador y restaurador de la naturaleza humana, que quisiste que tu Hijo, la palabra eterna, se encarnara en el seno de la siempre Virgen María. Atiende a nuestras súplicas y haz que tu Hijo unigénito que ha tomado nuestra naturaleza humana, se digne a sernos participantes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.